Gamenez, finura, fino, o simplemente game, es aquella peculiar característica tan preciada por los criadores, y que por siglos se ha logrado mantener en los verdaderos American Pitbull Terriers, Gamenez es lo que enajena y motiva a hombre del juego a seguir probando, y manteniendo en cada uno de sus ejemplares, Gamenez no es lo que define completamente al Pitbull un serio criador no tomaría como pie de cría a un Pitbull que no haya demostrado Gamenez. La ausencia de Gamenez en el Pitbull es igual a un perro de caza que no le guste olfatear ni seguir a su presa para matarla. El Gamenez es lo que caracteriza a los verdaderos American Pitbull Terriers de los que únicamente son American Pitbull Terriers de estampa, y aunque no existe información científica que lo explique de manera clara y sobre todo acertada. Esta condición antinatural de pelea sin desistir contra su oponente hasta el último aliento, sin importar las condiciones o lesiones físicas, y aún sabiendo que no hay posibilidad de salir victorioso en la contienda, ignorando así, al propio instinto de supervivencia. Al parecer los únicos animales que presentan tal característica además del American Pitbull Terrier, son los gallos de pelea. El instinto de supervivencia es cuando un ser vivo detecta un grave peligro, su organismo activa un sistema de alarma, en el sistema límbico, que lo prepara para sobrevivir, esto desencadena varias reacciones fisiológicas y pone en marcha de modo espontáneo acciones para salir vivo ante tal situación, dichas acciones son generalmente de huida, aunque podría ser la opción de enfrentar el peligro. Ejemplo, si un mal día caminando por el bosque nos encontramos de frente con un oso hambriento, nuestro organismo pondría en marcha dicho estado de alerta para sobrevivir, el instinto de supervivencia, y en fracción de segundos reaccionaríamos para ponernos a salvo. Entre las acciones a tomar podrían ser, correr, escondernos, trepar algún árbol, no moveremos, o coger herramientas como piedras, pásalos, etc. y enfrentarlo. Pero, si dicho oso, lo tuviéramos a 100 metros de distancia, y a tan solo 10 metros de nosotros se encontrara una casa con la puerta abierta, nuestro instinto de supervivencia nos obligaría a huir para estar a salvo, es decir, correríamos velozmente y nos meteríamos a dicha casa, nunca enfrentaríamos al oso sabiendo que no tenemos opción de vencerlo, y que aún, podemos ponernos a salvo en la casa, para aclarar esto, cuando nos encontramos frente a una situación de muerte inminente, ante un enemigo que ni en sueños podríamos vencer, pero con la opción de poder evadirlo, huir, esconderse, etc., nuestro instinto nos obliga a eso, huir. Lo anterior se aplica en cualquier situación de peligro que enfrentemos, asalto, accidente, peleas, robos, desastres naturales, etc. Por otro lado, las peleas entre los ejemplares caninos, incluidos en estos a los lobos, es únicamente para tomar el liderazgo o jerarquía más alta dentro de la manada, o cuando algún subordinado quiere tomar partido de situaciones que le compete únicamente al macho alfa, y en la mayoría de las situaciones tal riña es más un ritual que una pelea real, es decir, enseñan sus largos y filosos dientes, gruñen, se levantan en sus dos patas traseras, y si aún con eso ninguno de estos cede, entonces, se infringen algunos mordiscos, e inmediatamente el perdedor toma posición de rendición y expone sus partes vulnerables, se tira boca arriba mostrando vientre y cuello, en señal de sumisión, en consecuencia, cuando el canino vencedor observa tales conductas detiene instintivamente su agresión. Si bien este comportamiento se da con todos los caninos, se ve un poco alterado con los perros de presa como el bóxer, ya que el ganador no cederá hasta cansarse de su mandíbula provocando algunas veces la muerte del perro perdedor, aunque este último haya tomado la conducta de sumisión, aunque claro esto no tiene que ver con el gamenes, ya que a diferencia del pitbull, si un perro fuerte y hábil le propina un severo castigo a un perro de presa, este último tomará las conductas de sumisión y o buscará la manera de huir.